Música Así se llevan al asesino de Jamiltepec Este monstruo que cayó del cielo arrancando más de 14 vidas en este municipio Hola Por la prisa que tenían los periodistas de subir en las encuestas Trajeron a este monstruo que asesinó a mis paisanos, a mi gente de Santiago de Jamiltepec Así se lo llevan a este helicóptero donde venía el Murat, donde venía el gobierno El secretario de gobierno de la República Mexicana Por quedar bien, quedaron mal Así se llevan a este monstruo que destrozó familias enteras aquí en Jamiltepec Se lo llevan de noche porque tienen vergüenza Porque no quieren dar la cara, porque no quieren que la luz del día lo descubra Cómplices, los del ejército mexicano Cómplices, los de la marina de México Aquí en Jamiltepec de noche Quieren escudarse, quieren que la gente ya no hable más de ellos Pero mi pueblo lo va a recordar siempre Porque esto es una desgracia Esto es algo que no se puede ocultar Esto es poca madre Del gobierno federal Dejan dolor Dejan tristeza El pueblo se indigna El pueblo de Jamiltepec se indigna Ante esta vergüenza de la República Mexicana Ojalá el día de mañana El pueblo se lo cobre Porque esto no Esto no se va a quedar así El primero de julio de este 2018 Nos vemos Ahí van a ver los resultados Ahí van a ver las consecuencias De esto que pasó en mi pueblo de Jamiltepec ¡Suscríbete al canal!